Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, creo que fue un acierto total el hecho de que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela haya decidido consultarle a las bases sobre cuáles debían ser sus candidatos y candidatas a los diversos cargos que se van a elegir el 21 de noviembre. Porque justamente gracias a ese método, personas como Jesús García, como Ángel Prado, como Reina Lira, como Yaciris Arguello, etc., diversos compañeros, diversas compañeras, estamos siendo candidatos por el Gran Polo Patriótico para estas elecciones. En mi caso, bueno, gracias a la gente, gracias al trabajo que hemos hecho de forma individual, pero también de manera colectiva desde la comuna, quedamos electos dentro de las postulaciones que se hicieron en este circuito, en el circuito en el cual hacemos vida. Y luego, bueno, nos pasaron a la lista de Caracas para que, según entendemos, la construcción que hemos llevado adelante en esta comuna pueda ser reflejo en otras comunidades a través de un consejo municipal en el cual esperamos y aspiramos que la dinámica cambie y se convierta en un espacio en el cual los parlamentarios y las parlamentarias de cada comuna tengan un asidero de construcción legislativa en la ciudad de Caracas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia